Un saludo muy especial a toda nuestra audiencia que nos sintoniza a nivel local, nacional e internacional. Bienvenidos a nuestro programa Frente al Acontecer del Campo, donde lo mejor del campo está por llegar. Soy Yulio Ochoa y estos son los temas que veremos a continuación. Bienvenidos. Temas del día. Cámara de aquietamiento, coagulación, floculación, son algunos procesos de la potabilización del agua. Desinfección. ¿Cuál es la medida correcta del cloro en el agua? Medellín cuenta con la mejor calidad de agua potable. El agua es fundamental en las labores diarias de nuestra vida. Es símbolo de limpieza, frescura y energía que nos acompañan todos los días. En los ciclos del agua está la mano del hombre. El agotamiento y la contaminación en las puentes del agua son una de las causas principales de la sed que azotan a muchas partes del mundo. Hay estadísticas que afirman que cerca del 16% de la población mundial no tienen acceso al consumo de agua potable, afectando a 1.100 millones de personas y 2.400 carecen de un saneamiento adecuado. En países en desarrollo, más de 2.200 millones de personas, la mayoría de ellos niños, se ven afectados en su salud. Y mueren cada año por enfermedades relacionadas a la falta de la potabilización del agua. Colombia es un país en vía de salud que cuenta con una de las empresas líderes en Latinoamérica en la prestación de servicios públicos a sus habitantes, que nos permite aprovechar este preciado líquido para todas nuestras actividades. Para poder disfrutar de esta copa con agua es necesario que este recurso natural pase por unos procesos físicos y químicos que garanticen la calidad para su consumo masivo. Los invito a conocer el proceso de la potabilización del agua con Gloria Patricia y su invitada. Adelante. Así es, Julia Andrea, el agua es uno de los más bien preciados de los seres humanos en la Tierra. Hoy les haremos un especial de la potabilización del agua desde el municipio de Enviga, ubicado en el departamento de Antioquia. Vamos a hacer un recorrido de esta planta y muy gentilmente aquí, en una de las empresas líderes en Latinoamérica. En estos procesos les vamos a enseñar. Andrea, muchas gracias por recibirnos. Hola Gloria, bienvenidos a EPM, empresa líder en prestación de servicios en Latinoamérica. Nos encontramos en el momento en la planta La Llorá, la planta más grande de potabilización del área metropolitana. Más o menos el 50% del agua que en el Valle de Aburra se consume proviene de esta planta. Esta planta está localizada en el municipio de Envigado y básicamente es un proceso convencional que cuenta con el Embalse La Fe como su suministro principal de agua. Los procesos que enseguida vamos a ver son los procesos de coagulación, aquí lo hacemos mediante aplicación de sulfato de aluminio, a continuación se hace un proceso de floculación con un ayudante de floculación que es poliacrilamida, a continuación se hace un proceso de floculación-sedimentación, filtración y finalmente desinfección mediante la aplicación de cloro antes de que el agua ingrese al sistema de distribución para ya llevar un agua de excelente calidad a cada uno de los hogares del área metropolitana. Bueno Andrés, vamos a ver todos esos procesos, desde que seca el agua hasta que llega al destino final, como son los usuarios, mirar todo este lindo proceso como trabajan acá el agua. Ya regresamos. Bueno, nos encontramos en la planta La Ayurá, que es la planta más grande de todo el sistema de EPM que surte todo el área metropolitana de Medellín. La planta La Ayurá tiene una capacidad de tratamiento de aproximadamente 4,5 metros cúbicos por segundo actualmente, aunque su capacidad instalada puede ser mucho mayor, de 7 a 8 metros cúbicos por segundo. La fuente de agua de esta planta es el embalse La Fe, ubicado en el municipio del Retiro. Este embalse cuenta aproximadamente con 12 millones de metros cúbicos de capacidad y como ustedes pueden ver aquí atrás, estas tuberías son las que traen el agua desde el embalse hasta aquí a la planta La Ayurá para hacer el tratamiento correspondiente. El primer proceso antes de la potabilización que se tiene en esta planta es la generación de energía eléctrica, aprovechando la diferencia de alturas que hay entre la cota del embalse y la planta de potabilización. Aquí se encuentra una central hidroeléctrica mediante la cual podemos generar aproximadamente 14 megavatios. A salida de esa planta se hace el primer paso del proceso de potabilización que es la dosificación de coagulante. El coagulante que utilizamos actualmente es sulfato de aluminio. La dosis en la cual podemos estar utilizando este coagulante oscila entre 15 y 20 partes por millón. Se realiza en un lugar donde hay una buena mezcla como puede ser acá a salida de la generación eléctrica para facilitar la dispersión del mismo coagulante. Posteriormente, más adelante se aplica carbón activado con el objetivo de remover sustancias que generen olores y sabores en el agua. Y en este recorrido por esta planta nos encontramos este equipo que parece como un trapiche. ¿Qué función tiene este Andrés? Sí, Gloria. Mira, este equipo es un dosificador de sulfato de aluminio. Es un dosificador de canjilones. Cangilones son cada una de estas especies de tapitas que recogen el sulfato de aluminio y como ustedes ven, por esta parte vierte un caudal de sulfato. Este equipo es muy importante porque nos permite hacer una dosificación exacta del sulfato que queremos dosificar según el caudal que esté tratando la planta y según la calidad del agua. Mediante un ensayo de jarras que se hace en el laboratorio se determina cuál debe ser la dosis óptima. Como ustedes ven, es un líquido que aparece como muy viscoso, es más viscoso que el agua. Es un líquido color ámbar que tiene una mayor viscosidad y una mayor densidad que el agua y pues es el corazón de los productos químicos que dosificamos en la planta porque ese es el que nos permite hacer el proceso de coagulación. Cuando el agua proviene de la parte superior de la planta, donde ya se le aplicó el sulfato de aluminio, viene a estas cámaras de repartición. En estas cámaras de repartición el agua se distribuye a lo largo de toda la estructura de la planta y se le hace una adición de una sustancia que se llama poliacrilamida. Esta poliacrilamida es un polímero ayudante de floculación cuyo objetivo es hacer que las partículas ganen más peso y puedan sedimentarse más fácilmente en las estructuras siguientes. La dosis aproximada que aplicamos de polímero es de 0.025 partes por millón. Un grupo multicolor se escuchó en Europa y cambió el ritmo de muchas vidas. Cuando los colombianos nos unimos es maravilloso. Por eso trabajamos en grupo. Para hacer tu vida mejor. Somos Grupo EPN En estos momentos nos encontramos en los floculadores sedimentadores de la planta Lajurá. Luego de la aplicación del polímero en la estructura de entrada de la planta el agua se reparte a un canal común de agua coagulada el cual por fondo ingresa a los tanques que llamamos floculadores sedimentadores que son estos que ustedes pueden observar acá. En estos tanques hacemos dos procesos a la vez floculación y sedimentación. ¿Cómo operan estos tanques? El agua ingresa por el fondo de ellos y se encuentran con un manto de lodos pulsante. Ese manto de lodos facilita que el agua al ascender por la estructura varias de las partículas de mayor tamaño se vayan sedimentando y se vayan al fondo del tanque. En el fondo del tanque hay unas tolvas que permiten recoger todo este lodo y enviarlo a un tratamiento posterior en la planta de aguas residuales San Fernando. Mientras que la parte superior que nosotros llamamos clarificado o efluente de estos tanques se recogen estas canaletas blancas como ustedes observan y es llevada a un canal común de agua sedimentada que será el canal que alimente el proceso posterior de filtración. Andrés, a veces nos es difícil entender un poco la complejidad de la potabilización del agua porque unos temas de floculación, sedimentación nos parece casi como lo mismo o no entendemos mucho. Sí, Gloria, mira, hay ciertas diferencias. Lo que ustedes ven en este momento son unas pequeñas partículas que hay en la parte superior de lo que nosotros llamamos floculador sedimentador. Estas partículas son partículas que tienen, pues que son livianas y no alcanzaron a sedimentarse en este gran tanque de sedimentación. Entonces, ¿qué pasa? Estas partículas pasan a través de estos orificios a un canal común, que es el canal que conduce el agua hacia los filtros. Entonces, como esas partículas no lograron retenerse en este tanque sedimentador porque su tamaño es muy pequeño hay un proceso siguiente que se encarga precisamente de remover lo que el sedimentador no pudo remover que es precisamente el proceso siguiente de filtración. Bueno, nos encontramos en los filtros de la planta La Yurá. Este es el proceso siguiente al proceso de floculación y sedimentación. Hay unas partículas que su tamaño es tan pequeño y su densidad puede ser más baja que las demás que no se alcanzan a retener en los sedimentadores. Esas partículas pasan los sedimentadores y ya es papel de los filtros retenerlas. Entonces, estos filtros son filtros de lecho dual, o sea, tienen dos materiales. Uno es arena y otro es antracita. Ese lecho dual permite que al agua ingresar por la parte superior y descender a lo largo del lecho, las partículas que no se retuvieron en los sedimentadores, en su gran mayoría, queden retenidas en los filtros, logrando un agua con una turbiedad y un color mucho menores y una mucho mejor calidad microbiológica. Este es el proceso siguiente al proceso de sedimentación y luego de este proceso queda un último proceso, que es el proceso de desinfección con cloro. Un grupo de escarabajos cruzó la meta y nos llevó a la cima del mundo. Cuando los colombianos nos unimos, es maravilloso. Por eso trabajamos en grupo, para hacer tu vida mejor. Somos grupo. EPM.